Aumento 680 mensajes de toda la gente que me hace favor de escribirme, de desearme bien, relajadas y oraciones y pedían por mí y demás, por eso estoy aquí y desde la mañana de agradecer fue que mi amigo no se que se grababa a su público para llegar a su casa es el gran amor que da el profesor. Gracias Chocita, es de la vida, es de la vida. Él me ha comparado mi breve trayectoria profesional, he tenido como una rúbrica, un sello, de un tema del señor Sergio Dalma. ¿Ya? ¿Quieres bailar? ¿Bailar pegado? Si se puede, damos y caballeros, el señor Salvador Dalma. ¡Venga! Un aplauso para Martino, por favor. Martino, por favor. La salita canta con nosotros. Tú bailando en tu volcán, y a dos metros de ti, bailando yo en el polo. Martino. No vemos una sola vez Bailar pegados con fuego Abrazar, besar con paz Sin separar jamás Tu cuerpo en mi cuerpo Bailar pegados en bailar Igual me baila en bailar Como tu fiques Corazón con corazón Reduzo los amores Los bailarines Para no ser un simbólico Acabes de amor Sin separar jamás Qu'eslamarás Sonja Máshara Como tu fiques Como tu fiques En esta mañana Es bailar Es bailar Un álbum Un álbum que no ves Lo que nunca se ha escrito Bailar pegados en bailar 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 achten